Bueno, yo creo que hemos recibido una magnífica exposición del ingeniero Andrés, yo le agradezco mucho, pero nos ha corrido un poquito el programa. Es decir, había una posibilidad, que yo suspendiera mi desertación para acabar el doctor Cuello, pero hace cuatro años que me vengo preparando para esto, entonces me resulta difícil hacerlo. Entonces hemos hecho una transacción con el doctor Cuello, él acepta, digamos, continuar después de mi exposición, que trataré de ser breve, a pesar de mi veterana costumbre de ser larguero. Y va a ser un poco a costa de los últimos rubros, que eran algo así como preguntas y resumen final. Es decir, eso se va a reducir un poco el tiempo para las preguntas. Disculparán a ustedes, pero en todo caso el responsable, irresponsable, ha sido el ingeniero que nos ha brindado una magnífica exposición. Bueno, yo elegí como tema, había elegido otro tema, pero acá Fred Harrison se va convirtiendo hasta este momento en la estrella del grupo, porque todos nos vamos apoyando de alguna manera en su exposición. Yo tuve la oportunidad, no de leer su exposición, sino un artículo que vio a la Robert Sackham Foundation, en donde expone la idea de que la sociedad actualmente sufre un trauma social. Entonces, esta designación de trauma social me cautivó cuando doy el trabajo de Fred Harrison, todavía no está publicado, no está publicado, pero tuve la suerte de leerlo. Me impresionó y me gustó entonces cambiar el título de mi tema y dedicarme a este punto del trauma social que estamos padeciendo y que en alguna forma, y sin yo haberlo pensado, lo describió fenomenológicamente el orador precedente. El ejemplo de la caverna de Platón, ¿no es cierto?, donde estamos con una visión equivocada y que nos cuesta trabajo acceder a la realidad. Este costar trabajo de acceder a la realidad, acceder a la realidad, es como si dijéramos, tenemos vista, pero no podemos ver. Un fenómeno que se da en la biología también. Gente que nace ciega de nacimiento, que puede recobrar la vista después por una operación quirúrgica y sin embargo, aunque todo el aparato está bien, no alcanza a ver jamás en modo correcto. Hay experiencias sobre el particular. De tal manera que esa idea de trauma a mí me indujo a hacer esta exposición sobre el trauma social que estamos sufriendo en la actualidad y partir de la idea básica principal. Bueno, ¿qué es trauma? En todo el tiempo de la humanidad, trauma ha significado una herida física. Romperse una pierna, sufrir una herida por un agente exterior. A partir del siglo XIX, florece la idea de trauma psicológico. En la figura más representativa podríamos citar a Freud, por ejemplo, y la psicología, el trauma psicológico. Aquí la herida ya la sufre la psiquis de un individuo. El aporte más reciente que yo he encontrado, obviamente recurriendo al Google, porque uno puede buscar todos los libros, me encuentro con que hay algo así como una rama de experimentación, de conocimiento, de exposición sobre el trauma social. Esto es a fines del siglo XX, pero se basan estas observaciones en la perturbación que sufren los individuos frente a lo que diríamos un shock agudo, como en el caso, por ejemplo, del holocausto o la Shoah o los genocidios que sufren algunas sociedades. Y particularmente se han dedicado con bastante interés a este trauma social los sociólogos de América Latina, por causa del golpe de Estado dado en Chile en 1970 y nuestro propio golpe de Estado y genocidio de 1976. Entonces, leyendo eso, dije, esto está bien. Me crea un nuevo concepto que se ajusta a lo que venía hablando Fred Harrison en su documento y lo que de alguna manera expuso Andró en su relación histórica. Yo digo, pero necesito un término más ajustado, porque acá no es un golpe como quien se lleva una pared por delante. No es solamente el golpe del ataque en medio de la noche que uno sufre por un asalto, sino que acá hay un trauma, hay un trauma, es social, pero es de otra característica. Y yo lo he denominado trauma social endémico. Es decir, ese trauma endémico, el fenómeno endémico es algo que es muy evolutivo, es lento, no es un shock, pero al fin de la endemia, al fin de la endemia, los individuos quedan patológicamente enfermos. Han sido privados de sus condiciones para apreciar la realidad. Por eso, entonces, en definitiva, yo comienzo con esto del trauma social endémico. Y la palabra, además, me di cuenta que encierra dos conceptos. Una es el shock, el golpe. Dejemos de lado el tipo, si es individual o social, el shock que sufre el sujeto pasivo que recibe el trauma y se lo llama trauma. Y el otro es, podríamos decir, el remanente, la consecuencia, la secuencia, el nuevo estado en que queda el individuo. Trauma es un golpe de sable que le corta el brazo. Eso es trauma. Pero trauma también es el que ahora sigue en vida faltando en un brazo. Entonces, si me permiten afinar el concepto, esta idea de trauma social endémico, hay que ver, primero, qué causas lo han producido si es que existe, y segundo, cómo es que existe, y con qué propósito esta investigación y racionamiento. Porque realmente uno lo que pretende es recobrar la salud perdida. Si nuestras sociedades están traumatizadas, aparte de ser lúcidos investigadores y poner de manifiesto, ¿no es cierto?, que efectivamente esta sociedad, por este hecho, sufre este tipo de trauma, la pregunta de rigor para el ser humano es decir, ¿y cómo se cura ese trauma? ¿Cómo se soluciona? ¿Es retroversible? ¿Puede recuperar el brazo perdido? ¿O es una cicatriz indeleble que no puede volverse nunca hacia atrás? Este fenómeno, esta reflexión sobre esto, sobre esta reversibilidad o superación del trauma social, del trauma social, es fundamental para nosotros, por dos razones. En primer lugar, porque el ser humano se diferencia de todos los seres existentes en el universo por una cuestión que es absoluta y exclusiva de él. Hay seres en el universo que son absolutamente minerales, tienen procesos y sufren procesos químicos, pero permítanme llamarlo materia inerte. En ese vasto universo de la materia inerte, apenas un pequeño sector, y hasta ahora, por lo que sabemos, en un solo planeta que se denomina Tierra, aparece un vasto continente de mundo vegetal, en el mismo mundo mineral, pero transformado, y lo llamamos mundo vegetal, el mundo vegetal. Es muy amplio, cubre la mayoría de la superficie del planeta continental, pero si nosotros agudizamos la vista, la selva es amplísima, pero los seres vivos animales en la selva son inferiores. Hay una capa superior al mundo vegetal, que es el mundo animal. Estoy hablando de que el ser acá en la Tierra aparece como estratificado, un mundo mineral que no son como las capas de un pastel, no, porque cada uno va absorbiendo al interior, va creciendo como una pirámide azteca, es decir, por pisos, reduciéndose en tamaño. Y sobre ese mundo animal, ¿qué encontramos? El mundo humano, el ser humano. Este ser humano tiene una singularidad específica. Resulta que todos los otros, los otros estratos del ser, del mineral, del vegetal y del animal, aún con su mayor complejidad, son colectivos. No conozco, ni se conocerá, ningún conejo que ambicione casarse con una abeja. No conozco una abeja que busque establecer enlace con un mosquito. Es decir, tienen sus programas debidos, ahora gracias a la cibernética, sabemos que hay cosas que vienen programas impresos, predeterminados. Diríamos, en comparación del ser humano, que todos estos estratos minerales, vegetales y animales, no son libres. Son libres, en cierta medida. El sodio tiende a absorber el agua inmediatamente. El agua, no el vino. Tiene un movimiento dinámico de libertad, condicionada al programa que le viene siendo impuesto. Los seres humanos no. Venimos a este mundo casi como para testimoniar eso. Nos dejan solos y perecemos al nacer. Ni siquiera podemos nacer a solas. Necesitamos que un esperma germine en un óvulo. Somos sociales ontológicamente. Venimos al mundo por un par que se une. Ahora la metodología moderna inventa tubos de ensayo, etcétera, etcétera. Pero el hecho que el ser humano encarna en este mundo gracias a un esfuerzo social del padre y de la madre genéticamente, básicamente. Si uno analiza la cantidad de cromosomas que tiene un hombre son 48. Pero 48 tiene la madre y 48 tiene el padre. ¿Qué misterio ocurre para que el que nazca de esa suma de 2, 48 tenga 48? Misterio que yo no voy a contestar. Pero ahí acaba de nacer un individuo. Este individuo tiene un estrato que carece todo el resto de la realidad. Tiene un estrato espiritual. Tan espiritual que tiene una partícula en cualquier idioma. En un idioma se dice yo en casa español hay en inglés y en alemán y así sucesivamente. Cualquiera de los que está presente sabiendo que es un yo hable con su compañero de al lado sabiendo que es un yo diciéndole yo ¿qué te parece lo que digo? Y resulta patente que no podemos transmitir esa individualidad. Esa individualidad que viene de nuestra condición de seres espirituales. Un regalo de los dioses. somos espíritus encarnados en el mundo viviente. Pero así como tenemos ese don llegamos a este mundo en una condición hay un libro que se llama El mono desnudo es el hombre llegamos así sin nada y necesitamos del apoyo social en la infancia hasta la adolescencia y seguramente más adelante. Esto lo descubrió ya Aristóteles cuando dijo el hombre es un animal racional. La expresión era buena pero yo le agrego algo más en realidad es un ser espiritual encarnado en un cuerpo material y este ser espiritual encarnado en un cuerpo material goza de la libertad pero es una libertad necesaria no puede decir no la voy a ejercer porque si no ejerce la libertad no será nada tiene que hacerse tiene que elegir su propio destino dentro de todos los condicionamientos físicos materiales hereditarios los que se quieran entonces es un ser muy particular que viene con el derecho a establecer las normas por las cuales va a guiar su vida este es un primer aspecto pero como es un ser social se encuentra en un mundo normativo allá donde fueres haz lo que vieres dice un viejo refrán hay que ajustarse al mundo normativo con lo cual la norma las normas el conjunto de normas ayudan a constituir al individuo en la vida real terrena y esto lleva entonces a presentar como un ser como un ente diferente lo que llamamos la sociedad y entonces se plantea una relación dialéctica entre la sociedad y el individuo los invito a pensar los invito a pensar con este reconocimiento del espíritu como algo independiente que cada uno de nosotros tiene lleva necesariamente aunque parezca un poco místico a decir y cuando muero exactamente yo termino que hacemos nosotros octagenarios hablando y predicando acá tiene un sentido tan cerca del arpa seguir hablando es decir realmente tenemos una existencia física está probada porque es muy difícil para un hombre lego distinguir un hombre que está durmiendo de otro hombre que ha muerto este está con vida y el otro sin vida esa diferencia es ese 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 yo espiritual ha salido del cuerpo esa vestidura desaparece del polvo viene al polvo irá dice el génesis pero que pasa con el yo con ese espíritu tenemos la sensación ¿no es cierto? la sensación la intuición hoy aflojada porque los vínculos del hombre con la religión realmente prácticamente prácticamente en la vida moderna están casi disueltos quedan los restos de una mascarada pero esto es propio del siglo 18 19 y 20 pero no es de la historia de la humanidad la historia de la humanidad la humanidad siempre cada hombre pensaba que estaba en conexión con otro mundo diferente al cual su yo se vinculaba ese yo es libre y tiene la carga de realizarse y en sociedad y estos señores nos genera enormes problemas nos ha generado siempre nos lo va a generar en el futuro lo que podemos observar en una rápida visión de la historia si hoy acá Guillermo Andreu se quejó mucho del derecho romano y con razón pero démosle si ha durado tanto y sigue durando hoy no es solamente por el egoísmo de apropiarse de lo ajeno el derecho romano trajo en existencia una idea desconocida en el derecho prehistórico y de la antigüedad la singularidad del sujeto de derecho yo tengo mis derechos frente a las cosas y frente a los demás y esto es imborrable eso se incorporó exactamente como proceso de la evolución del hombre cuando este yo después de la edad media entramos en la edad moderna la que se conoce como época del individualismo este yo se enseñorea realmente se llega al extremo tal que no faltan teorías que describen que cada uno tendría que vivir como un Robinson o Crusoe haciendo su propia vida y existencia esto a partir de la revolución francesa por fijar una fecha al capricho tenía que generar una reacción con ese ente diferente que se llama la sociedad la sociedad brega por su existencia como condición de vida de los individuos entonces este ser que hay que verlo como cosa independiente la sociedad se aprecia muy fácil ese ente independiente cuando ese independiente se degrada y de ser sociedad pasa a ser masa los que están en un estadio de fútbol bregando por su equipo y siguen conductas irracionales decimos he ahí la masa en la sociedad se ha degradado como ente espiritualmente entonces esta sociedad asediada por un creciente individualismo que viene acompañado en todas las esferas de la vida se llama renacimiento se llama aparición de la economía de mercado mal denominada capitalista se aparece como la ciencia que se independiza de las creencias religiosas se aprecia en la decadencia de las creencias religiosas como dogma no como falta de contacto con lo trascendente pero las iglesias digamos pierden feligreses todo es un fenómeno conjunto entonces esta individualización creciente en la cual estamos embarcados y somos parte de este proceso y caminamos hacia una mayor y creciente individualización para que buscando cada uno de nosotros ser uno mismo tenía que provocar una reacción de ese todo que se llama la sociedad ya en la revolución francesa aparece la versión digamos libertaria y la la versión socializante o comunista desde el comienzo donde tiene raíz la política totalitaria que hemos vivido en el siglo XX y de la cual no estamos exentos una tensión enorme entre los individuos que buscamos una mayor libertad una mayor individualidad una mayor individualización y una sociedad que es nuestra matriz sin la cual no podemos existir que vuelve por sus fueros tratando de imponernos la conducta que debemos seguir en ese plano en ese plano ha ocurrido un hecho al cual se refirió muy bien Guillermo Andréu que es muy importante fíjense ustedes que ha pasado en la esfera del derecho la evolución es patente arrancamos con un derecho divino pensemos en Hesíodo pensemos en la Ilía de Homero los dioses bajaban prácticamente intercambiaban con los humanos la visión directa de lo divino ordenaba por toda ley en todo caso el pueblo hebreo bastante tardío en relación a esta etapa la ley son diez mandamientos inclusive con el cristianismo uno solo ama a tu prójimo como a ti mismo punto ahí se acabó y es la diferencia con el cristianismo de lo anterior su padre el judaísmo se reducen se reducen todos estos mandamientos esto es el derecho trascendente al hombre le viene dado para ser libre se lo llama derecho divino ya en la edad media tenemos una persona como Santo Tomás que dice no bueno no es divino lo que pasa que padecemos de cataratas entonces de ese derecho divino percibimos parte de él le voy a poner un nombre derecho natural cuando llegamos al siglo XVIII donde en esa evolución individualista hay un cambio el derecho natural cede lugar a otro que se llama derecho racional en la revolución francesa se considera a la diosa razón como organizadora de la sociedad el derecho natural cede paso al derecho racional a la par y sin darnos cuenta por decir así como resultado de la disolución absoluta del imperio romano la emergencia de las villas de los nuevos pueblos etcétera se va fomentando diríamos las piezas los ladrillos lo que en el siglo XVI y en adelante primero España después Francia después en 1689 Inglaterra tardíamente Alemania en 1869 van apareciendo un ente que se llama Estado-Nación y este Estado-Nación en la época de la codificación francesa de 1804 con el código de Napoleón se produce un matrimonio un maridaje excelente se recogen para la época todo el derecho natural y se lo pone en tinta sobre papel escrito se llama código civil francés el código civil francés es entonces el derecho natural considerado en ese momento que se codifica en papel escrito por un acto de quien de Napoleón pero quien es Napoleón el regidor del nuevo Estado francés entonces ahora hay una herencia del derecho divino de cierto pasa de Dios al Papa pasa digamos de Dios pasa a quien oficia de intermediario el legislador él va a decir el del Estado legislador va a decir que es derecho es casi insignificante el cambio pero se ha abierto la puerta del infierno porque ahora tenemos una nueva teología hoy en el mundo entero hoy Dios como diría Federico Nietzsche ha desaparecido de su trono en su lugar hemos puesto al Estado el Estado es Dios quienes son los papas quienes son los intermediarios con Dios los gobiernos y como ocurre en la historia del papado los hay buenos y los hay malos regulares mediocres y fantásticos ahora resulta que el gobierno no es el representante del pueblo es el representante el representante del Estado y los ciudadanos han pasado a ser filigreses y se dividen según sus creencias metafísicas religiosas sobre todo en materia política esta es una evolución que no podemos desconocer porque entonces a la fecha yo que enseño derecho esto no es una observación ni una crítica a mi amigo Andreu pero hay que aclarar bien cuando se usa la palabra derecho como lo adjetivo porque el derecho de hoy que rige la multa que le van a aplicar por conducir mal el derecho a entrar en un país o salir de él no tiene nada que ver con el derecho de los dioses con el derecho racional con el derecho natural es el derecho positivo puesto positivo quiere decir puesto en existencia por obra del poder un poder que está en una organización llamada Estado esta es la nueva situación para los hombres prácticos acá hay muchos abogados presentes entre ellos mi amigo Barcesat que está acá coincidirá conmigo gran luchador por los derechos humanos pero estoy seguro que en su defensa por derechos humanos dudo que vaya a poner ¿no es cierto? invocando a Dios como fuente de toda razón y justicia a lo sumo pondrá provea señor juez será justicia pero lo que hay que contar son los hechos y el derecho vigente está violando el artículo tal violando el artículo tal ¿quién se atreve a hacer una demanda invocando el Torá o la Biblia o el Corán? hoy lo que reina como derecho es derecho positivo puesto por el hombre en existencia por la voluntad de los hombres y resulta entonces que realmente el derecho tiene todas las características de un acto de fuerza será levemente coactivo una persuasión puede ser simplemente coercitivo y puede ser violento porque al que le llevan el auto con la grúa o están en la cárcel en la prisión no crean ustedes que es por arrepentimiento están en la cárcel porque están bajo rejas encarcelados es decir la fuerza del derecho positivo la fuerza es la espina dorsal del derecho vigente el problema es saber hacia donde se orienta esa fuerza hacia el bien o hacia el mal porque para dos lados Nuremberg no fue un accidente de tránsito ni Eichmann que fue ajusticiado en Israel nunca dejó de pensar que cumplía con su deber se ajustaba a derecho Dios mío que horrible que es ese derecho es el Führer Principe es decir a esos niveles hemos llegado la voz del amo es el derecho mientras blandimos banderas democráticas de igualdad etcétera entonces hemos perdido la brújula tenemos la fuerza para poner en existencia un derecho positivo felizmente hemos elegido el modo democrático de hacerlo o sea que discutamos entre todos como si fueran en las viejas tribus de Israel pero claro las viejas tribus de Israel cada 50 años se reunían y tenían una fecha hoy cuyo sentido se ha olvidado que se llamaba el jubileo seguramente muchos de ustedes lo saben pero por la duda yo lo voy a repetir el jubileo era que a los 50 años cesaba la propiedad de la tierra había que procedir a otro reparto de tierra porque en 50 años había tres generaciones habían nacido nuevos críos nuevos niños nuevos jóvenes y la tierra estaba en manos que la había sido asignada entonces la ley mosaica la ley mosaica del Levítico dice cada 50 años repartiréis la tierra de nuevo se cumplían señores somos seres humanos por supuesto que no pero resulta que el derecho judío el derecho hebraico se presenta así como la antípoda del derecho romano que se acaba de describir y cuando ese hijo del judaísmo que se llama cristianismo llega a Roma se enfrenta con el derecho romano y hay 300 años de lucha se conoce como la patrística a ver si hay que obedecer la voz de Dios o la voz del Estado en el concilio de Nicea se resuelve la cuestión fíjense que curiosa lo principal del concilio de Nicea es que se abuele se termina se secreta la palabra espíritu el hombre está constituido por cuerpo y alma la voz espíritu desaparece y lo que sería la patrística se convierte en la confesión que por largo tiempo sería católica universal no mucho tiempo porque ya en 1500 se fracciona por aquellos que protestan contra el dogma religioso que se llaman los protestantes y hoy como diría el viejo sabio a Zaratustra en medio del bosque señores Dios ha muerto estamos a las buenas de Dios somos responsables de nuestros actos tenemos que ejercer los actos no individuales tenemos que ordenar la sociedad conforme a nuestra condición que nos haga creo que alguien lo dijo en exposiciones anteriores nos permitan constituir la sociedad eso que relampagueó en medio de la revolución francesa por unos días de frente no sé quién gritó libertad igualdad y fraternidad es un tríptico por el que debe orientarse el orden social duró un minuto porque después vino el terror Napoleón todavía Francia anda buscando la posibilidad de ser como debe ser conforme a esa revolución lo interesante es que en el siglo XIX brilla como como estrella fulgurante la libertad y lo conocemos como etapa del liberalismo hoy es curioso yo asisto en esta facultad asisto a los cursos curioseo las distintas conferencias y la libertad es respetada es respetada pero pasó al descanso hoy la estrella se llama la igualdad la filosofía del derecho se ocupa del igualitarismo es una cosa importante por dos cosas uno está destruyendo la trilogía que yo acabo de enunciar la libertad debe existir pero a partir que seamos iguales demonios ser iguales en qué cómo igual el niño de 6 años al hombre de 30 años el hombre de 30 años igual a la mujer de 40 no puedo escuchar mayor estupidez a qué lo estamos refiriendo bueno se aclara un poco la cosa si decimos igual de oportunidades y se aclara mucho mejor si recordáramos a distóteres diciendo que hay que tratar igual lo que es igual y diferente lo que es diferente la igualdad exige discriminación si hacemos solamente de ese trípode igualdad libertad igualdad y fraternidad solo en la estrés de igualdad estamos perturbando el orden humano y qué hay de la fraternidad dónde está en qué curso se habla de la fraternidad en esta universidad y en cualquiera del mundo es una antigüaya así parece pero hay una palabra que la ha reemplazado se llama solidaridad y la prédica es que debemos ser solidarios y así como Andreu explicó que la palabra código venía de la biología para pasar perdón venía anterior a lo que el término que se usa hoy en la legislación o perdón al revés de la legislación a la biología hay una transmutación nos han escamoteado el ideal de fraternidad y en su lugar nos han puesto el ideal de solidaridad es buena cosa no es malo pero se advierte una cosa la palabra solidaridad viene del derecho y significa lo siguiente cuando el deudor verdadero no cumple el idiota que fue desfiador tiene que cumplir en su lugar se llama obligación solidaria entonces cuando en una sociedad prevalece la idea de la solidaridad es porque algo anda mal porque uno tiene que estar ayudando al otro porque el otro no se puede abastecer por sí mismo no se puede no se puede que sea que sea igual si puede que sea